Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Hoy os traigo un vídeo interesante, un vídeo diferente Y es que voy a reaccionar a un vídeo en el cual Vamos a poder ver las diferencias de animaciones y sonidos De las armas de Call of Duty Mobile y las armas de PUBG Mobile Si no me habéis sentido, no pasa nada, vamos a verlo, vamos allá Va chavales, vamos allá a ver que nos espera en este vídeo Muy bien, ¿veis? Weapon Vale, aquí podemos ver la de Ser Deagle de PUBG Mobile Sí, efectivamente Uf, qué rico el sonidito, eh Vale Y aquí podemos ver la de Call of Duty Mobile Que como veis suena como un poquito más grave, ¿no? Y el sonido y la animación pues no es tan espectacular, podríamos decir La P-19-11 Muy bien Y aquí se llama MV-11 Bastante parecidas, ¿no? Estas dos, bastante parecidas AKM La animación de recargar Y ahora en Call of Duty Mobile Uf, muy diferente, eh Muy diferente, suena muy diferente Se ve incluso el arma muy diferente Auge Guau, me gusta mucho más en la de COD Me gusta mucho más la de COD No sé por qué, por el sonido me mola mucho y la animación también El revólver, básicamente No me gusta mucho en PUBG Es como de cartón, me parece juguete Vamos a ver la de COD ahora Mejor, eh, mejor Claramente, claramente mejor Sí, sí Sí, me gusta más, me gusta más Creo que es más realista Un clásico, un clásico el sonido de la Vector de PUBG Uf No sabría qué deciros MP5 A ver en COD Hombre, mejor los sonidos en general, ¿no? Me estoy dando cuenta Son... Yo creo que los sonidos son más realistas Los de COD Los de PUBG Parecen un poquito de carro Aquí la... La clásica SCAR Muy bien, y ahora vamos a ver en COD A ver A ver Sí que es verdad que no tienen mucha personalidad Es decir, los de COD son todos un poquito parecidos Si os estáis fijando Pero son más realistas realmente que los de PUBG, ¿no? Los de PUBG suenan como muy... Muy agudos No sé cómo decirlo No sé cómo explicarlo Pero no me gustan tanto Parecen más falsos El K, chaval El sonido de recargar mola, ¿eh? El sonido de recargar mola Buah, este sonido de recargar mola mucho A ver en COD Tiene como más profundidad, ¿no? A la hora de disparar Me gusta más el recargar de PUBG Pero el disparo de COD De COD La UCI Ajá Vale Y en COD Creo que me quedo con la de COD en general Me estoy sorprendiendo, ¿eh? Está ganando COD Uf, el M16 en PUBG suena muy de plástico Muy de plástico Mucho mejor en COD, chicos Mucho mejor en COD Son muy parecidas las de COD, eso sí Pero... Mucho mejor QVZ Y todas las de PUBG también tienen como algo parecido entre ellas Si os fijáis, ¿no? Tienen este sonido como más agudo Más... A ver la Type 25 Ah, es que el sonido de la Type 25 es espectacular El sonido de la Type 25 me encanta O sea, es espectacular La S-1897 Una escopeta Clásico también el sonido de recargar este arma En PUBG que te está en la vida Y aquí Bueno, sin más Sin más Aquí no... No sabría decir ganador, la verdad Vamos a ver con la siguiente Que tenemos M4 Ah, es que me suenan todos parecidos, tío Ahora A ver, también nos tenemos que fijar en las animaciones A ver la M4 en COD M4 en COD O sea, COD COD está ganando No me lo pensaba, va No me lo pensaba Está mucho mejor Animaciones, realismo Sonidos Está mucho mejor en COD que en PUBG Bueno gente, esto es mi opinión No sé qué opináis vosotros A mí, en general Por no decir casi O sea, por no decir todas Casi todas Me han gustado mucho más Las de COD Que las de PUBG Me parecen más realistas Las animaciones Me gustan más Puede haber alguna que no Que sea mi preferida la de PUBG Pero en general Sobre todo los sonidos Mucho mejor Los de COD Mobile Como os digo Dejadme vuestra opinión aquí abajo En los comentarios No olvidéis dejar un pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós